saludos mi gente espero que tengan un día lleno de bendiciones por favor no olvides utilizar el promo code CARONTE cuando hagas compras en la tienda web aquí pueden encontrar una gran variedad de ofertas que puedes comprar para ti para regalarse a algún amigo si eres líder de un clan es perfecta para premiar a tus mejores jugadores y si eres creador de contenido una buena herramienta para los sorteos bueno durante el fin de semana estuvimos probando los cambios que se aplicaron en el test server respecto a los nerfeos pero también estuvimos probando al nuevo robot condor y no te dejes llevar por la apariencia no es un Shenlow volador es un titan slayer muy similar al hawk y la habilidad voz celestial cuando este robot se eleva en el aire se cierra acelera y materializa unos escudos físicos que lo protegen en todas direcciones si alguno de estos escudos físicos resulta roto durante el vuelo cuando recibe una reparación de durabilidad irreparable así como de daño gris y se llama voz celestial porque tiene un arma integrada sonica que aplica una bonificación de 50% de daño adicional cuando son titanes o sea es un titan slayer las nuevas armas se llaman screamer y hollower lo que significa pues gritona y las aulladoras así que aunque diga dentro del test server que la munición es de energía me hace pensar que son armas sonicas y si vamos a las naves ahora salió también una nueva torreta no estoy seguro si va a estrenar con la nave beholder porque ésta estaba programada para esta actualización pero de todas formas hay una torreta similar y viene con munición sonica esto lo cambia todo porque la munición sonica tiene la particularidad de que no te permite reparar el daño que recibes por parte de este tipo de arma o sea una vez que tú recibes daño con una munición sonica no vas a poder volver a repararlo la torreta durability extender es súper efectiva para contrarrestar esto porque no es reparación sino una extensión a la durabilidad pero de todas formas la munición sonica como todos sabemos es extremadamente peligrosa aparte del gran daño que hace este robot no es tan rápido como fafnir cuando estaba en el aire y tampoco tiene un vuelo sostenido las especificaciones no están en el test server pero de momento contamos 12 segundos en el aire y unos 15 segundos para el enfriamiento de estabilidad lo que de momento no es seguro que permanezca así ya que todos saben que este server se utiliza para presentar los equipos y para ir ajustando los antes de que entre al light server por cierto te invito a que lo descargues el test server lo puede utilizar todos los fines de semana o cuando esté abierto aquí tienes acceso a todos los equipamientos que van a estar saliendo nuevos en las próximas actualizaciones sabes cómo funcionan tienes ideas de lo que vas a estar enfrentando y también pues te permite experimentar los cambios como los que vamos a probar ahora respecto a los nerfeos no así sabes qué tal queda un equipamiento puedes probarlo si estás pensando trabajar por ejemplo en un dago puedes entrar al test server utilizarlo y saber si todavía vale la pena pues trabajar con él no para descargar el test server solamente vea donde descargas tus aplicaciones normalmente ya sea la play store la app store cualquiera que sea la plataforma que utiliza para descargar aplicaciones y escribes war robots de server y ahí todos los fines de semana vas a tener acceso a este tipo de equipamientos nuevos a todos los equipamientos ilimitados y una gran cantidad de recursos de verdad yo te exhorto a que lo descargues funciona maravillosamente bien para entender el funcionamiento de todos los robots el robotcito está bastante poderoso y ahora con la mayoría de los titanes rebalanceados va a ser todavía peor de hecho esto me hace entender un poco mejor todos los rebalances que le dieron a estos titanes viejos como el luchador o como el rook aunque ya llevan bastante tiempo siendo tops en la meta y bueno también hay que pensar que estos titanes con las nuevas escopetas que aplican efecto dot se hubiesen convertido en un problema para cualquier liga no solamente para los titanes que están saliendo ahora para la nueva meta sino también para cualquier jugador free to play tendrían que lidiar no solamente con los titanes nuevos utilizando estos equipamientos tan op sino también con aquellos que no son tan pay to win pero que tienen acceso a conseguir una que otra de estas armas comprando algunas data packs pues mira hubiesen tenido una ventaja increíble en el campo de batalla también estuvimos probando este tipo de equipamiento el dago no quedó tan mal la habilidad realmente es en el feo es notable porque ahora dura menos y se tarda más en recargar pero el escudo de energía se recarga mucho más rápido recibe una potencia mayor la velocidad que adquiere superior pero le dieron un bajón a la durabilidad y te voy a explicar porque yo estoy seguro que ellos están intentando desalentar los jugadores para que no usen tanto este robot nerfearon directamente las magnetar y las armas hazard black decay porque este robot tiene seis espacios de armas ligeras y con este robot armas que habían quedado en el olvido se volvieron meta de nuevo porque tiene seis entonces cuatro armas como la magnetar no eran un problema pero cuando son seis pues ya el daño es considerable ahora porque no solamente le nerfearon la cadencia a la blight pero también tocaron la hazard y la decay yo estoy completamente convencido que esto se debe al valglior porque tú tienes robots como el crisis que tiene cuatro armas pesadas que puede llevar cuatro decay pero es un francotirador bastante frágil y bastante fácil de eliminar ahora el valglior es un robot con el poder de fuego de cuatro armas pesadas y encima de esto tiene la durabilidad de un tanque y bueno obviamente pues nerfearon al piloto otto porque de nada serviría para reducir la cadencia de este tipo de armas si tienes un piloto que tiene la capacidad de aumentarlo bueno también estuvimos probando el links y este robot aunque ahora va a ser un poquito más difícil de utilizarlo pues tampoco se ve muy afectado porque sigue siendo un robot de emboscada no tu trabajo primero que nada es conseguir armas que sean lo suficientemente poderosas para debilitar a tu enemigo en poco tiempo esto no va a ser difícil porque lleva dos armas pesadas luego que lo bajes a un nivel crítico simplemente activas la habilidad asegúrate de no fallar el dardo que lanza la habilidad ferocity y listo acabaste con él en segundos ahora por favor observa la cantidad de enemigos que tenemos acá reunido es súper importante entender el funcionamiento de cada robot no solamente el tuyo sino el de tu enemigo esto te va a permitir coordinar mejor la emboscada acá tenemos un cóndor ya sabemos cuánto tiempo tarda la recarga de su habilidad así que esto nos permite lanzarnos al ataque o planificar mejor la emboscada mira esto ya completamos un triple kill en cuestión de unos minutos no acabamos con el barrio y acabamos enfrentándonos con estos robots que son la próxima meta y mira ya viene con el titán rug súper furioso novia a intentar alcanzarme con los lanzallamas porque no esperaba que un links le bajará un robot tan poderoso como el cóndor links cae bajo la categoría de no es la flecha es el indio y bueno también estuvimos probando el agenda y déjame decirte una cosa si este titán se va a desempeñar en el light server de la misma manera que se está desempeñando en el test o sea si esto van a ser los resultados de los cambios que van a implementar añadiendo le a esto las destrezas de piloto este titán va a ser la próxima meta de los free to play y va a estar dando mucho de qué hablar en ligas de campeones también este titán yo ya tengo el mío listo vamos a estar probándolo durante esta semana vamos a estar subiendo el vídeo de este robot vamos a intentar utilizar las nuevas armas con él aunque bueno heingado es un titán de apoyo y tomando en consideración el poder de los nuevos enemigos y yo te recomiendo que lo utilices como tal como un titán de apoyo no todo ese perímetro que ves marcado él cambia de fase puedes dar reparación o puedes añadir daño y también tiene esta arma integrada que aplica su presión es un titán buenísimo es el único titán que tiene la capacidad de doblarse para pasar por espacios extremadamente bajitos como por ejemplo en el barco carril puedes pasar por debajo por los túneles porque este titán se dobla y esto tiene tiene un valor en cuanto a estrategia durante la semana vamos a estar trabajando en el vídeo de este robot vamos a seguir trayéndote pues toda la información todo lo que está sucediendo quédate aquí con nosotros que todos estos cambios los estuvimos anunciando nosotros como siempre con meses de anticipación exactamente tal y como se reflejaron y que la orden es un canal que tiene un compromiso serio con sus suscriptores siempre te vamos a dar las mejores recomendaciones vamos a intentar ayudar a todos los jugadores a que pongan sus recursos en los lugares correctos para que no despedices nada que por favor suscríbete y déjame tu like que esto no te cuesta absolutamente nada si te gusta el contenido que preparamos para ti si tienes dudas o preguntas puedes dejarla aquí en los comentarios también puedes comunicarte conmigo en cualquier momento a través de nuestro discord te dejo también el link en la descripción de este vídeo por favor no olvides utilizar el promo code caronte cuando hagas compras en la tienda web que esto también nos ayuda mucho para ayudar a todos aquellos hermanos en latinoamérica que no tienen las mismas oportunidades el momento ha sido todo de mi parte feliz inicio de semana espero que la información te sirva hasta mañana y bendiciones voy y hasta la próxima y 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 CC por Antarctica Films Argentina